...señaba toda la construcción, por eso allá en la arcada se ve en un medio punto todo tipo romano. Pero en cambio, alrededor de la plaza la vivienda la hicieron tipo colonia. Cuando nosotros vamos ingresando dentro de la iglesia, mayormente van a apreciar paredes de 1 metro 80, hasta 2 metros en parte de espesor, y la pared más hacha, esa que sobresale en la punta, 2 metros 15. Y ahí arriba ellos tenían este campanario. Y donde estaba San Ignacio, en un medio justo también, en su época de original, mirar la pared de altura era 15 metros, pero ahora más o menos de las 9 metros, todo esto hace que de esa iglesia, hasta ahora tengo una muy buena acústica. Porque bien se sabe que antiguamente acá en el medio de la selva no existía micrófono, directamente no había micrófono. Las misas se acostumbraban a darse de falta al público y se daban en la tira. Entonces, el espesor de la pared, la altura de la pared le servía como acústica. Por eso hasta la fecha, hoy día, cuando uno habla fuerte ahí dentro de la iglesia, pues pega un buen sapocay, un buen grito y hace eco. Por ahí si alguno quiere probar la garganta, pegar sapocay ya está permitido. Espero que no caiga la pared. Es un grito muy fuerte. Bueno, en este módulo, esta placa falta. Estaba incluso allá, había un cuadrado, una entrada allá. Pero esta es la que se conserva y es aquella. De más cerca le conviene para la foto. Paso a enseñarle.